Acciones de la Liga de Asociación de Básquetbol Estudiantil 2018-2019 En el gimnasio Cubo de Hielo del ITSM de la capital mexiquense Borregos Básquetbol Femenil Toruca comenzó con el pie izquierdo siendo derrotado por la Universidad Autónoma de Nuevo León 51-43 Las de San Antonio Buenavista comenzaron arriesgando y consiguiendo buenos puntos con una gran propuesta ofensiva en los primeros cuartos llevándose al descanso la ventaja 22-20 Sin embargo, la falla de precisión de las locales y la buena reacción de las tigrillas con buenas actuaciones brillantes como la de Blanca Rosales con 10 puntos y con mismo número de rebotes y asistencias logrando la victoria en la segunda mitad afianzando triunfo en la División 1 La entrenadora de las del TEC de Monterrey, Campus Toluca, Viridiana Villavicencio destacó la remontada del conjunto del norte Mira, sabíamos que iba a ser un partido bastante complicado creo que iniciamos bien, estuvimos en algún momento ganando por 9 o 10 puntos pero Tigres es un excelente equipo con muy buenas jugadoras supieron remontar y a nosotros al final nos faltó más calma más paciencia en la ofensiva y desafortunadamente pues nos cerramos como hubiéramos querido Villavicencio señaló que la intención es llegar a las finales y que a pesar de la derrota hay cosas muy rescatadas Independientemente de este primer resultado nosotros seguimos en lo mismo que es meternos a las finales hubiera sido muy bueno empezar ganando y más con nuestra afición aquí en casa pero bueno, también así es el deporte creo que nos deja mucho enseñanza y aprendizaje A pesar de la derrota a mí me gustó mucho que salimos bien es decir, que salimos fuertes desde el inicio que supimos manejar esa ansiedad las chicas de nuevo ingreso que son 6 creo que también hicieron un buen papel el tiempo que estuvieron participando y me llevo esa entrega, esa energía esa buena actitud con la que salieron a pesar de que al final las cosas no se nos dieron de mejor manera Mira, sobre todo creo que ellas ya tienen cierta experiencia y saben que en el deporte así es esto se gana, se pierde sobre todo rescatar las cosas positivas que tuvimos y las otras pues trabajar cabe resaltar que las borregos básquetbol femenino se midieron también a su similar de Monterrey nuevamente derrotadas 55 a 51 las mexiquenses volverán a la duela como locales el viernes 5 de octubre contra ITSM Puebla para nuestro mundo deportes Miguel Rueda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!